¿Por qué otras radios tenemos que hacer? La Amazonía es nuestra vida, nuestra riqueza que tenemos los indígenas amazónicos. Por eso hemos venido, para gritar, para pedir al gobierno ecuatoriano que nos deje en paz vivir en la Amazonía. Porque nosotros somos las mujeres amazónicas que vivimos en la selva, nadie más que nosotros sabe cómo es la selva, qué es la selva para nosotros, qué son las montañas, qué son las lagunas, qué no más existe en la Amazonía, la comida más natural que nosotros consumimos en la selva. Todo eso no queremos que nos contamine, que no nos destruya nuestra vida. El presidente Rafael Correa debe entender porque la vida de nosotros está allí. También el aire que respiramos en el mundo es de la Amazonía, porque solo en la Amazonía hay aire puro, hay vida natural. Por eso estamos aquí presentes, todos los hermanos y todos los que estamos aquí gritando, para salvar la vida de los amazónicos, para salvar la vida de los animales, para salvar la vida de los árboles. Porque también tienen derecho, la naturaleza, el agua, la tierra, los indígenas, todos tenemos derecho. No solo Rafael Correa, porque es presidente del Estado, va a decir, soy dueño de la naturaleza. No, porque nosotros los amazónicos somos los dueños, porque vivimos ahí, porque nacimos ahí y estamos luchando para defender nuestra Amazonía, compañeros. Gracias, gracias.